Hola mi gente, bienvenidos al canal Acá estamos con mi amigo Jason, el valvolante Este, lo prometido Estábamos con la deuda ahí De venir a cacería con él Al lugar de él Y este, acá vamos Rumbo a su propiedad, donde él caza Y primero Dios, les llevamos una buena ventura acá Salimos a las 4 de la mañana Aquí vamos, rumbo a East Texas Le llaman a estos rumbos Y primero Dios nos va a ir bien Y vamos a ver que le logramos llevar ahí Y si no, pues aunque sea la aventura Ojalá esté buena y tengamos mucho avistamiento de animales Acá nos dejan matar hembras Por ahora Este, vamos por puro spy Y macho grande Vamos a ver que nos trae la suerte Saluditos y bienvenidos Welcome Buenos días mi gente Son las 7.30 de la mañana Estoy acá en una casita portátil o móvil Se podrá decir Ahorita les muestro el lugar Me invito mi amigo Jason Está muy bonito el lugar Pero El tiro es demasiado cerca Créanme que con la escopeta los mata fácil Aquí si ya van a entrar Pero para el rifle está demasiado cerca No sé cómo me vaya a ir si me sale algo Porque es demasiado cerca Estamos hablando de Estamos hablando de Unas 10 abrazadas Abrazadas El cuerpo al lado derecho Porque esa casita me estorba Y para allá hay un claro bonito Donde pudiera ver el animal uno Pero No es mi lugar No me lo prestaron por hoy Ese es mi punto de vista Y ojalá me llegue algo Y logre enfocarlo Saludos Bendiciones 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mi amigo Jason trata de arrancar la moto, acá hay dos venadas que vienen a ver el ruido, puedo enfocar una, miren como presta atención a ella, al ruido, el golpeo se oye como que son cuernos. Y escucha el ruido, miren, y se queda viendo, se acerca, son dos, más que la otra por los árboles no la puedo enfocar. Gracias. 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 Acá estamos aún en el monte, se podría decir, estamos descansando un rato. Mi amigo fue a hacer un mandado ahí en la moto, ahorita regresa. Ya vamos a entrar de vuelta a esperar. Hace un rato acá enfrente donde estaba yo vinieron dos venadas, pero acá no podemos matar venadas. Este condado no deja matar venadas y este, está bastante lento esto. No hemos podido ver nada, 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 durante toda la mañana. Este, no es solo acá, es en todos lados, porque tengo amigos que están en otros lugares. Igual dicen que no sale nada, pero ni ardillas, al menos aquí conmigo se hay chingo de ardillas, pero no, ni marrano, nada. Y es cantidad la que hay acá, donde estoy acá, son dos mil acres, es una inmensidad de terreno, es boscoso, pero no, no hay nada. Este, ya nos queda una semana más después de esta, para la temporada general. Y vamos a, a seguir en la tarde acá, a ver que, que le logramos llevar. Saludos mi gente. Vamos a ir a revisar algunas cámaras que tiene dentro del bosque mi amigo Jason. Y vamos a caminar, a ver que si miramos algún animal, o algo así por el estilo. Y por la tarde vamos a estar velando nuevamente, a ver como nos va. Saludos. 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 Me cambié de lugar No me sentía cómodo Donde estaba Estaba allá arriba Allá estaba Pero Acá tengo un río a la par Tengo más Un lugar como para ver más algo más Vamos a aguantar acá A ver si Si no vamos a perder algo Que brinque aquí en la brecha Y si logramos tirarle Bueno mi gente Ya se nos fue el día Ya prácticamente es noche Pueden ver ahí Acá Miren Casi no se distingue Me voy a quedar un ratito más Para que con este scum si me lo vien Ahí le vamos a compartir Lo que vivimos durante el día acá Saludos Bendiciones Bueno mi gente Acá estamos ya de vuelta en casita Acá está mi amigo Jason Lamentablemente no pudimos saber nada No se ve nada En Long day Long day Fue bastante cansado Pero vamos a llevarles una aventura Ahí Espero les guste Saluditos Nos miramos Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video.